Hola Hoy vamos a hacer en la panificadora regañas Son unas galletitas que se hacen para aperitivo Para sacarlo con un poquito de embutido Vamos, unas galletitas de cóctel Y lleva 400 gramos de harina de trigo 75 de agua 50 de vino blanco 100 de aceite de oliva media cucharadita de sal y una cucharadita de sésamo que yo lo tengo aquí, que compro en bolsas y aquí se me mantiene bien Y bueno, pues vamos a echar todos los ingredientes el agua el vino el aceite una media cucharadita de sal y los 400 gramos de harina de trigo no lleva nada más y aquí mismo pues le vamos a echar una cucharada colmada dos cucharaditas de sésamo tostado y lo que vamos a hacer, pues nada para dentro y vamos a elegir el programa para masa que son es el número 7 normalmente en todas las panificadoras todos los números es para el mismo programa veis la que tengáis está la de masa que es la que leva está una hora cincuenta porque tiene que hacer levados y está la de masa para pasta que como no lleva levadura no tiene que hacer levado es solo masar y dura 15 minutos y nada vamos preparando la bandeja para ponerlas al horno bueno esos minutos ya terminaron ya tenemos aquí la masa y ahora vamos a poner un poquito de de harina así y vamos a sacar la masa como veis la masa es estupenda ¿eh? y la vamos a aplanar vamos a hacer dos partes para que nos cueste menos y la vamos a dar con el rodillo entonces ya tenemos aquí la bandeja preparada con papel de oro tengo el horno a 180 grados de arriba y abajo y vamos a hacer una lámina así finita así finita como de un centímetro de grosor y la vamos a dar con la pan y picadora y ahora vamos a ponerle la pan y picadora que no tenéis pan y picadora pues la tenemos mix podéis poner todo junto igual y dos minutos velocidad de pica y si lo hacéis a mano pues ya habéis visto como los ingredientes van con la medida justa os va a salir perfecta. Ahora cogemos pues con un cortapizzas y hacemos unas tiras largas, ya veis que no se tarda nada. Y ahora pues las iremos colocando aquí en la bandeja y las llevaremos al horno a 180 grados como tenemos puesto en el horno, de 15 a 20 minutos, cuando las iremos tostaditas. Y tenemos unas galletitas saladas, pues para eso, para aperitivo. Las vamos colocando. Yo voy a terminar de colocarlas, las llevo al horno y os enseño el resultado. Y me quedo preparando con la otra tanda, que salen un montón. Y aquí tenemos ya la segunda tanda de las regañas. Como veis, ponen muchísimas. Con esta cantidad que os he dado. ¿Que sacamos una mesa con un aperitivo? Pues mirad. Para el aperitivo. Para un picoteo. O para cuando se nos apetezca. Bueno, pues las dos tandas. 25 minutos cada tanda. Así, cuando las veáis un poquito doraditas, ya las tenéis. ¿Eh? Y trocientitas. Están buenísimas. Muy ricas. Son pues como... como grisines. Muy, muy buenos. Ahí tenéis las regañas. Ya habéis visto que fácil que son de hacer. Tenemos de seguida para un buen aperitivo. Bueno, pues aquí os dejo con otra recetita de la panificadora. Muchísimas gracias y hasta la próxima receta. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo, comentad. Venga, hasta otra.